Voy a cantar en un corrido con las madres Lo que ha pasado hoy en las calles penebrí La chiste es dora de un tachucorato turkey De huevo gancho chupacharnos de a calor Juan se llama de la palabra siete putas El mojó si es cosido bien de amor Y a las panchucas españolas de mamá El mojó si es cosido bien de amor 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 La noche me dice de charla un día chistero El mojó si es cosido bien de amor El mojó si es cosido bien de amor El mojó si es cosido bien de amor ¡Bravo!